¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Debe haber también algo de atasco, porque me han dado algún whatsapp diciendo que están esperando a él el autobús y eso, o sea que esperemos que venga un poquito más de gente, aunque en videoconferencia pues ya veo que aquí hay algunas personas ya conectadas para ver la charla. Así que, nada, yo simplemente, como estoy aquí con la videoconferencia, José Luis quien va a presentar, que no tenemos el cartel porque está dando un curso de autismo y ya ha salido un momento del curso, viene para acá, o sea que el hombre está en multifunción. José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer presentar a Macarena Centenera, que es una neuropsicóloga con una dilatada experiencia y que hoy nos va a hablar de un tema muy importante que es la intervención sensorial desde la psicología. Ella es especialista en estimulación sensorial, en personas gravemente afectadas y yo añadiría lo que pone en la portada de su intervención, intervención desde la psicología, algo muy importante, desde la psicología basada en la evidencia. Es decir, basada en datos empíricos, basada en la ciencia, basada en las que los tiene y los domina, basada en la experiencia del profesional, de la cual tiene sobrada Macarena, y basada en el conocimiento del paciente, de la persona que sufre, personas gravemente afectadas. Con lo cual, repito, un placer presentar a Macarena, espero y estoy seguro de que vais a disfrutar mucho con su charla y nada más. Encantado y cuando quieras Macarena. Bueno, a ver, que se escucha el micro, porque yo necesito moverme. Así que nada, lo primero, dar las gracias a Antonio por haberme invitado aquí y al resto de los que formáis el área educativa del Colegio de Psicólogos y por supuesto un placer que José Luis me presente, que me hace muchísima ilusión. Bueno, no os creáis todo lo que ha dicho, que tampoco soy tan tan experta. Pero bueno, algo sé. Bueno, cuando me plantearon la posibilidad de hacer esta charla, pues pensé, pensé yo y pensé, supongo que conoceréis a Francisco Rodríguez Santos, que es la persona con la que yo he aprendido la mayoría de las cosas de las que sé en mi vida profesional, pues cómo podíamos plantearlo, ¿no? La estimulación sensorial, dicho así, bueno, pues puede sonar algo mágico, esotérico, aplicamos unos estímulos y vemos a ver qué pasa, si no funciona los cambiamos, si no van bien, pues bueno, no pasa nada porque lo importante es estimular, ¿no? Bueno, pues nosotros no pensamos así y de hecho hacemos las cosas de otra manera completamente mejor, de otra manera completamente diferente. Entonces, lo que traigo aquí es un poquito, vamos a ver una parte de justificación neurológica de por qué hacemos estimulación sensorial. O sea, vamos a hablar un poco del cerebro para saber luego cómo hacemos esa estimulación y desde la psicología, es decir, qué técnicas que están en la psicología, que los psicólogos conocemos, cómo puede ser la desensibilización sistemática, cómo aplicamos eso dentro de la estimulación sensorial, ¿vale? Entonces es un poco lo que vamos a contar. En cualquier momento se me puede interrumpir, se me puede hacer una pregunta, se me puede poner la mano y decir, estoy de acuerdo, no lo comparto, y debatimos, que eso creo que al final es lo que más enriquece, ¿no? Pues dicho esto, principios básicos y fundamentos de neurociencia, porque al final cuando yo hago estimulación sensorial estoy trabajando con el cerebro. Entonces yo antes de hacer estimulación sensorial tengo que conocer el cerebro, saber cuando estoy aplicando un estímulo a qué área del cerebro pretendo estimular, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Vamos a hacer una visión un poquito retrospectiva. Ahí hay, estos son las unidades funcionales de Luria. Los neuropsicólogos, Luria nos suena muchísimo, los que no son neuropsicólogos, como que también, pero es la primera persona que se dio cuenta que las funciones podían tener una localización cerebral y a partir de ahí hemos llegado hasta hoy, que estamos a años luz de eso. A nivel explicativo tiene tres unidades. La primera unidad funcional es esa que se ve ahí, que es el tronco del encéfalo. Eso sería como la pila del sistema, ¿no? Lo más básico básico que tiene nuestro cerebro y que nos permite estar vivos, pero nada más, o sea, funciones muy básicas, autónomas y nada más, que sería eso, la pila del sistema. Nos podemos encontrar pacientes como los que ha presentado, como me ha presentado José Luis, que trabajó con personas gravemente afectadas, que lo único que funcione de su cerebro a priori sea esta parte, ¿vale? Entonces son personas como el estado vegetativo, ahora se llama síndrome de vigilia sin respuesta, por el componente peyorativo que tiene eso de estado vegetativo, ¿no? Entonces estas personas tienen ciclos de vigilia-sueño, están despiertos, dormidos, pero no interactúan con el medio, no tienen ningún tipo de interacción. De ahí que nosotros usemos la estimulación sensorial para intentar que esas personas tengan una respuesta a ese medio. Después tenemos otra unidad que son todas las áreas sensoriales, varias, ¿no? Cuando un bebé nace sin que tenga ningún tipo de daño cerebral es sensorialidad pura. ¿Cómo se relaciona con el mundo un bebé? Las funciones cognitivas superiores las tiene desarrolladas. Atención, memoria, funciones ejecutivas, eso no está presente todavía. Entonces se relaciona con el medio a través de lo sensorial. Una de las cosas que a las mamás muchas veces nos sorprende, a los papás es que tú dejas al bebé en la cuna y te lo encuentras o con la cabeza incrustada en la parte de arriba de la cuna o con los pies pegados en la parte de abajo de la cuna. Lo que está haciendo el bebé es explorar su espacio y aprender a discriminar qué es mi cuerpo de lo que no lo es. Y eso es sensorialidad. El bebé no ha pensado, me voy para abajo para ver dónde está el final de la cuna o me voy para arriba para ver dónde está el principio de la cuna, ¿no? Entonces estarían en juego todas esas áreas, esas áreas sensoriales primarias. Las auditivas, las visuales, las gustativas, las olfativas. Pero hay una tercera unidad, que es esa, que es toda la que está relacionada con el lóbulo frontal. Es la última que se desarrolla y en muchos casos algunos no llegan a desarrollarla del todo. Entonces, la atención dividida, por ejemplo, no todo el mundo tiene atención dividida, no todo el mundo es capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese lóbulo frontal que están todas las capacidades cognitivas más superiores, toda nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de autorregular la conducta. Entonces, y por ejemplo, los niños eso lo tienen en desarrollo. En la adolescencia, que tenemos muchísimas conductas que no se adaptan a las normas, muchos tienen una base orgánica. Es porque el lóbulo frontal no está todavía terminado de desarrollar. Y entonces le estamos pidiendo algo para lo que todavía no está preparado, ¿vale? Entonces, bueno, así sería como gráficamente las tres unidades más importantes que uno debe conocer y tener en cuenta cuando va a hacer estimulación sensorial. Pero, ahora no estamos ahí, estamos aquí, en un conectoma. Eso es un cerebro con todas las vías en activo. O sea, todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí ahora mismo, nuestro cerebro está así. Según el área que tengamos, pues estamos prestando más atención, pues estarán nuestras áureas auditivas primarias y nuestro lóbulo frontal. Si estamos más centradas en la visión de, uy, qué vestido lleva Macarena color marrón, pues era lo visual y lo frontal, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora estamos ahí y estamos en este modelo, en un modelo de redes, de conexiones corticales. Porque ahora, cuando trabajamos con neuropsicólogos, intentamos centrarnos más en la recuperación de la red que propiamente un área del cerebro. Porque es verdad que tú tienes muchos pacientes que a lo mejor tienes un traumatismo cranencefálico del lóbulo frontal, pero resulta que la clínica, lo que tú estás viendo, resulta que es como si te hubiera dañado el lóbulo temporal. Y dices, a ver, ¿esto cómo puede ser? Pues puede ser porque, por las redes. Si se daña la red, si el cable se pela en algún momento, pues ya la conexión no va como tiene que ir. Entonces, hay una serie de módulos. Hay un módulo central, un módulo parietofrontal, un medial ocipital, un lateral ocipital y un frontotemporal. El módulo central es más de tipo motor, ¿no? Entonces, si tuviéramos, vemos un paciente y tuviéramos que clasificarlo y decir, bueno, creo que lo que más tiene afectado son todo lo que tiene afectado con lo motor. Pues podríamos pensar que el módulo que tiene afectado es ese, el módulo central, que veis que está todo pintado de rojo y coincide justo con esta zona del cerebro. Hay un módulo parietofrontal que está relacionado con todo lo atencional, lo relacionado con la atención, con la atención más voluntaria, porque el nivel más básico de atención es la alerta, que es el que hemos dicho que estaba en el tronco del encéfalo. El medial ocipital y el lateral ocipital están relacionados con todas las funciones visuales y el frontotemporal con todo lo simbólico y con todo lo más elaborado, más complicado de las cosas que puede llevar a cabo nuestro cerebro. Y hay tres tipos de redes perceptivas, que al final es lo que a mí me interesa cuando trabajo en la estimulación sensorial. Las redes perceptivas porque trabajo con los sentidos. Tengo unas redes sensoriales, que son las más básicas básicas, tengo otras que son de asociación, que ya me permiten prestar atención o considerar dos características o tres de los estímulos y tengo unas multimodales o transmodales, en donde ya también influye la experiencia que yo haya tenido previamente con esos estudios. La presentación yo se la he pasado a Antonio, o sea que si alguna cosa no da tiempo a copiar, la vais a tener. Sí, luego os lo enviamos por correo electrónico, o sea que luego vais a tener toda la presentación. Yo voy pu-pu-pu-pu-pu-pu y a lo mejor es demasiado, o sea que no hay ningún problema. Si alguno no fuera de la sección educativa, ahí no habéis firmado en una hojita, poner el correo porque así os podemos enviar la presentación. A todos los de la sección educativa y además a los que vengáis, que no sois de la sección, pero lo firmáis ahí y tenemos vuestro correo y lo enviamos igual. Bueno, el modelo de procesamiento es muy sencillito. Toda esta teoría viene a cuento, que luego entendáis cómo trabajamos la estimulación sensorial, o sea para que veáis, que tiene una razón por la cual hacemos las cosas como las hacemos. Tenemos unos estímulos, que pueden ser visuales, auditivos, táctiles, olfativos, que entran en el sistema y se convierten en un evento consciente o no. Porque las personas con las que yo trabajo, que están gravemente afectadas, no se convierten esos estímulos en un evento consciente. Siguen siendo estímulos sensoriales y poco más. Si llegan a ser un evento consciente, pues pasan a un ejecutivo central, hacen una serie de actividades hasta que yo veo, a ver, ¿esto es parecido a algo que yo he hecho previamente? Vale, pues tiro de todas las cosas que tengo abajo. La memoria perceptual, la memoria autobiográfica, todo lo que me puede ayudar a saber cómo actuar. ¿Que resulta que no se parece a nada? Pues tengo que diseñar un plan de acción nuevo. Y todo eso está aquí, en el lóbulo frontal. Si este no funciona, todo eso, la información va a llegar. Pero tú no vas a poder dar una respuesta. Vale. Si yo os dijera, yo soy muy de preguntar, ya lo aviso, porque si no... ¿Qué es una sensación? ¿Qué es una sensación? Si tuvierais que definir sensación, podéis hablar, ¿eh? No me como a nadie. ¿Qué es una sensación? Estamos todo el día hablando de sensaciones. ¿Qué es? ¿Qué es una sensación? Yo creo que es un estímulo, que es un estímulo sensorial, que nos ha recordado en un momento o algo que ha pasado, que ya hemos tenido una experiencia parecida al anterior. A eso supuestamente... Vale. Yo a ese le voy a dar un pasito más. La sensación es algo todavía más básico que eso. Mira. Es la recepción de los estímulos por neuronas modificadas, que quiere decir que si el estímulo es visual, los conos y los bastones de mis ojos se ponen activos. Estímulo auditivo, todo lo que tienen todos mis receptores auditivos, las ondas, todo. Gustativo, olfativo... Es algo muy básico, muy primario. Y tienes... Puedes hacer un análisis muy poquito, como mucho de, por ejemplo, el estímulo visual. ¿Está cerca o está lejos? ¿Brilla mucho? ¿Brilla poco? De ese tipo. Nada más. Está por procesamiento de niveles bajos del sistema nervioso central. Es decir, ¿os acordáis la primera diapositiva que os he puesto? Pues están en el tronco del encéfalo y como mucho llegan al tálamo. Y lo más importante de todo es que yo no necesito estar consciente para recibir, para percibir esos estímulos. De tal manera que las personas que tienen, o los niños, por ejemplo, que tienen un trastorno grave del desarrollo, pueden estar en ese nivel. El estímulo entra en vía, pero se queda ahí y no sigue hacia zonas anteriores del cerebro que le permitan dar una respuesta. Por eso utilizamos la estimulación sensorial. El fin de la estimulación sensorial no es poner todos los canales sensoriales a tope. No. Los canales sensoriales son el medio para conseguir una respuesta. ¿Y qué entendemos por respuesta en estimulación sensorial? Que es otra cosa que hay que preguntarse. ¿Qué entendemos por respuesta? Porque claro, nosotros pensamos con nuestras maravillosas funciones cognitivas, decimos respuesta pues es decir me gusta, no me gusta. No. Respuesta en estimulación sensorial con niños, con adultos, o con ancianos en una fase avanzada de demencia es cualquier cambio con respecto a la situación previa. Cuando tú presionas un estímulo se produce un cambio y cuando tú retiras ese estímulo el cambio desaparece. El cambio puede ser un cambio en el patrón respiratorio. Por ejemplo, hace tiempo trabajamos con una niña que tenía leucodistrofia, que es una enfermedad degenerativa. Entonces esta niña tenía un patrón respiratorio ya muy afectado y su patrón normal era este. Y su capacidad visual estaba muy mermada, tenía una delatación pupilar ya muy importante y lo único que distinguía eran los cambios de luz-oscuridad. Entonces cuando trabajábamos en estimulación sensorial ya sabíamos que nuestro objetivo no iba a ser mejorar porque tiene una enfermedad degenerativa. Nuestro objetivo es que se quede donde está el máximo tiempo posible. Entonces cuando tú encendías y apagabas la luz el patrón cesaba. Y cuando tú volvías a encender la luz volvía otra vez a... Volvías a apagar, paraba. Encendías y volvía otra vez. ¿Eso qué te quiere decir? Pues que ella te da cuenta que hay un cambio en el ambiente. Estamos en ese nivel porque ya no había un lenguaje, no había nada más. Entonces cuando tú trabajas en estimulación sensorial buscas eso. Un cambio con respecto a la situación previa y ese cambio puede ser a nivel fisiológico, a nivel motor. Pues que le pongas un olor y te haga así y te lo quite. Ese está fenomenal. Yo con esos, vamos, voy a donde quieran. Si le pongo un olor y me hace así, uf, estupendamente. ¿No? Bueno, pues eso es una sensación. Lo que me comentaban por allí detrás, un pasito más, es una percepción. ¿Qué sucede? Que cuando nuestras capacidades cognitivas están estupendamente, pues diferenciar entre sensación y percepción es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Porque, ¿qué vamos a echar mano? De todas las cosas, de los aprendizajes que tenemos previos y entonces, vamos, pues esto yo lo he tocado antes, esto no lo he tocado antes, esto lo he visto antes, esto no lo he visto antes, esto lo he oído antes, esto no lo he oído antes. Pero cuando esas capacidades cognitivas más superiores no están desarrolladas o se han perdido, pues no estás ahí. No puedes dar esa respuesta. Entonces, la percepción ya estaríamos llegando a la segunda unidad que hemos visto, a la de las áreas sensoriales primarias. que la información se puede quedar ahí, el estímulo, y no ir más para adelante. Entonces, voy a tener una respuesta de orientación. Por ejemplo, que yo dé una palmada y por aquí han hecho así, ¿vale? Pues eso es una respuesta de orientación. Respuesta que sigue siendo todavía no consciente del todo. Lo que pasa que con la experiencia las percepciones se van a convertir en activas, que es muy importante. Y aquí ya hay un procesamiento en paralelo. Ya somos capaces, el cerebro ya es capaz de considerar más opciones dentro del estímulo, más características estimulares. Y aquí, travieso 2016, nos pone que la percepción es activa. O sea, que nunca nadie diga que la percepción es pasiva. Que yo me pongo y ala, recibo, 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 recibo. No. Es un proceso activo. Y además, esa percepción va a ser cada vez mejor si cuanto más activo sea. Entonces, mi objetivo con la estimulación sensorial ¿qué será? Que cuando yo empiezo a trabajar con una persona que está muy afectada voy a ser yo quien le haga la estimulación sensorial. Pero mi objetivo final será que esa persona se convierta en el agente de su propia estimulación. ¿Por qué? Porque eso mejorará su percepción y la capacidad de dar una respuesta a continuación. Entonces, ese será nuestro objetivo. nuestro objetivo y complicado de todo o más complejo que es hacer integración sensorial. Habéis oído que hay una corriente que se llama integración sensorial que trabaja ¿no? La corriente de Jane Eyre pues no. O sea, no va por ahí los tiros. Va por lo que hace el cerebro con los estímulos que es la integración sensorial. Y para que haya integración sensorial pues ya se ponen en juego otras partes. La encrucijada POT barrieto o cipito temporal significa eso. ¿Vale? Pues ahí es donde convergen distintos tipos de informaciones. Y ahora mismo todos estamos aquí haciendo nuestra integración sensorial. Lo que pasa es que no estamos conscientemente. Pero todos tenemos una sensación yo no pero tengo una sensación de presión en mi piel. Pero vosotros lo tenéis en el trasero y en la espalda. Además estáis recibiendo estímulos auditivos. Además estáis recibiendo estímulos visuales. Además estáis recibiendo estímulos de temperatura. Cada uno tenemos más calor o más frío. Entonces nuestro cerebro lo que está haciendo es integrando todos esos estímulos. ¿Qué sucede cuando hay una afectación importante? ¿Tenemos un niño con un trastorno del desarrollo o una persona con un estadio de demencia avanzado? Pues que esa integración no se produce. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo estoy recibiendo muchos estímulos ambientales que soy incapaz de integrar. ¿Y eso qué hace? Pues que se produzca ruido dentro de mi cerebro. Y ese ruido puede dar lugar a un montón de cosas. Pues conductas desadaptativas, tipias, un montón de cosas por no poder procesar toda esa cantidad de estímulos. Y sobre todo la integración se produce porque hay inhibición. Porque nuestro cerebro es capaz de inhibir aquello que no le interesa de lo que le interesa. Que al final es, por ejemplo, lo más importante a la hora de mantener la atención. No tanto que tú seas capaz de centrarte en lo que te están poniendo delante, sino que seas capaz de obviar todo lo que hay alrededor. Vale. ¿Las condiciones para que haya esa integración? Pues que la información que llega al cerebro sea adecuada en intensidad de la circulación del estímulo. Esto es muy importante cuando tú vas a hacer estimulación sensorial. ¿Qué estímulo vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? ¿A quién se lo vas a poner? ¿Por qué se lo vas a poner así? Y no de otra manera. Tienes que hacer una evaluación súper exhaustiva antes de empezar a hacer estimulación sensorial. Creo que todos como psicólogos sabemos que antes de empezar a trabajar hay que evaluar. Pero es que en estimulación sensorial es muchísimo más necesario todavía. Porque si no sabes de dónde partes es un poco difícil que puedas diseñar tus objetivos de intervención. Porque estás trabajando con personas cuyo nivel de respuesta es mínimo. Entonces, si tú te diseñas un objetivo de intervención y dices voy a hacer estimulación visual. Uy, qué bien me he quedado. Qué ancho. Pero no. Voy a hacer estimulación visual. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con la estimulación visual? ¿Vas a ponerla en una visión oscura si vas a poner un punto luminoso? ¿Y vas a esperar a que suceda una respuesta? ¿Ese punto luminoso se lo vas a poner cerca del rostro? ¿Le vas a tocar con ese punto luminoso en la punta de la nariz y lo vas a apartar para saber si lo mira o no lo mira? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque una vez que te pongas a hacer tienes que registrar qué es lo que ha sucedido y vas a registrar y vas a registrar una respuesta que en muchos casos no se ve. Entonces, es muy complicado. Hay que diseñar los objetivos muy bien. Por eso, los estímulos tienen que estar totalmente adaptados a la persona a la que se lo vas a poner. La intensidad y duración del estímulo estén ajustados a la capacidad del sistema. Si no provoca dolor, no me puedo pasar. Pero claro, la pregunta del millón es que si tú tienes una persona que no te puede informar de si te estás pasando o no estás llegando con el estímulo, ¿cómo sabes tú? Pues claro, es complicado. Pero hay una cosa que se llama sentido común. Que ya sé que todo el mundo no lo tiene, pero conviene ejercitarlo, ¿no? Entonces, aplicarás estímulos que a priori no vayan a ser dolorosos ni vayan a ser aversivos. Por ejemplo, hay muchos estudios en Estados Unidos que con pacientes en estado vegetativo en la UCI, una de las cosas que les ponen es tabasco en la lengua para saber si reaccionan o no reaccionan. A ver, ¿qué funcionalidad tiene eso? Cuando vas a hacer estimulación sensorial al final y cuando vas a trabajar con personas que están gravemente afectadas, me da igual la edad, lo que quieres es que lo que estés haciendo resulte funcional para esa persona. Entonces, los estímulos que apliques tienen que tener un sentido y ir dirigidos hacia una funcionalidad. Claro, el tabasco está muy bien para saber si salta de la cama o no salta, pero para poco más. Que los mecanismos de inhibición funcionen, que ya hemos hablado de ello, que los estímulos sean procesados por todo, o sea, que tenga todo mi cerebro activo, lo que pasa que, claro, las personas con las que yo trabajo no suelen tener todo su cerebro activo, con lo cual la probabilidad de que hagan una integración sensorial es bastante complicada. que se establezcan nuevas conexiones o que se reactiven otras que estén silenciadas. Todos hacemos rehabilitación porque pensamos que nuestro cerebro tiene una propiedad que es la plasticidad cerebral y que trabajando, aunque esté dañado, vamos a conseguir algo. Si no, pues, ¿para qué estamos aquí, estas profesiones? y que las actividades de estimulación sean significativas para el sujeto. Me da lo mismo la edad que tenga el sujeto. Yo he trabajado con niños, pero ahora trabajo con adultos. Cuando tú vas a trabajar con alguien, ese alguien, por ejemplo, tiene, los adultos en su caso, tienen una historia de vida. Todos tenemos una historia. Tenemos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que nos han pasado, cosas que no nos han pasado. Si tú los materiales que vas a usar proceden de esa historia de vida, la probabilidad de que esas dos neuronas que están aquí haciendo dentro de su cerebro se conecten es mayor que si le pones un material que no tenga absolutamente nada que ver. Tú puedes estimular el olfato con 750.000 olores, pero, ¿y si pones los olores que están dentro de su historia de vida? El olor de su colonia, el olor de la colonia de su mujer, el olor del detergente, el olor a tierra mojada porque le encantaba la lluvia, la probabilidad que tengas de que ese cerebro conecte o desencadene un recuerdo en personas con demencia, por ejemplo, se multiplica exponencialmente que si le pones que huele a lavanda. No, pues muy bien, pero a lo mejor ha sido la lavanda en su vida. A nivel auditivo se dice en estimulación sensorial hay que poner música clásica. Sí o no, depende. Nosotros teníamos un chico que tuvo un accidente de moto y que este chico era heavy. La música que escuchaba pues era música heavy y a su madre le habían dicho que le tenía que poner música clásica, música de Mozart, porque se había estudiado que las ondas cerebrales no sé qué, no sé cuántas. Claro, cuando nosotros entramos allí le dijimos pero vamos a ver, ¿tu hijo sabe quién es Mozart? Dice, no, no tiene conocimiento. Digo, ¿y has conseguido alguna respuesta con Mozart? Porque si la has conseguido me parece fabuloso. Dice, no. Digo, ¿me puedes traer por favor la música que tu hijo escuchaba? Y cuando le pusimos la música que escuchaba no es que se levantara y dijera esto es barricada. No, obviamente, fue el caso. Pero sí que es verdad que empezó a reaccionar. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado con ellas, con los estímulos. Y que por muy afectado que sea el cerebro y por muy malitos que estemos, lo digo por los pacientes con demencia, porque nosotros damos muchos cursos de estimulación sensorial en residencias. Pintar en Mickey Mouse, pues, a lo mejor hay alguno que le apetezca pintar a Mickey Mouse. Pero si tú lo que quieres es hacer una actividad de praxia fina, si en lugar de pintar a Mickey Mouse le pides a su hijo que te dé una foto de la casa del pueblo, la pones así grande y pinta la casa de su pueblo, pues oye, a lo mejor, a lo mejor conecta y dice, onda, mira, pues aquí había unas rosas y tiras que difícilmente con el Mickey Mouse lo proceses, porque claro, muchos de ellos no te van a poder decir quítame eso. Y la red sensorial perceptiva ahí donde pone el corte es órbito frontal es donde se produce esa integración sensorial. ¿Vale? Es una esquemita y ya está. ¿Qué hacemos nosotros para procesar? Tenemos una influencia conjunta de de arriba a abajo y de de abajo a arriba. Antonio, me vas dando toques, ¿vale? Vamos bien, vale, me parece bien. Condiciones descendentes y condiciones ascendentes. Venga. ¿De arriba a abajo? Pues normalmente cuando nosotros procesamos un estímulo y hay esa influencia de arriba a abajo está guiada por nuestras expectativas, por el aprendizaje que hemos tenido con esos estímulos y además tenemos una cosa que hace nuestro cerebro que es ordenar, porque el desorden no nos gusta y entonces nuestro cerebro es muy ordenadito y a todo intenta darle un sentido, un significado y todo muy bien. Y vamos a ver un ejemplo. Quiero que todos miréis a ese puntito, esa cruz central que hay y me digáis ¿qué veis? ¿qué veis? Porque veis algo, si no, tenemos un problema muy gordo. Me pongo a hacer estimulación aquí a todo el mundo a diestro y siniestro. A ver, ¿qué veis? ¿Veis un punto? Digo yo, que da vueltas. ¿De qué color es el punto? Va cambiando. ¿Vale? Muy bien. ¿Y si yo ahora os dijera que eso es mentira? ¿Que el punto no se mueve? Es que no se mueve. Aunque vuestro cerebro dice que se mueve y hay una crucecita en el centro y entonces esa crucecita en el centro al cerebro le dice todo lo que hay alrededor gira, es redondo, gira, es redondo. Pero lo que está haciendo el punto es el punto es estar quieto y se va quitando y en realidad hay un hueco. Entonces, eso sería un ejemplo de procesamiento de arriba a abajo. Está guiado por las expectativas, sí o no, por vuestro aprendizaje. Habéis visto una cosa redonda y habéis dicho círculo y da vueltas. Si nunca hubieras visto un círculo, pues no, nuestro cerebro a lo mejor no hubiera hecho nada. Os voy a poner otro. Si me funciona el ratón. Aquí, ya está, ya está, ya ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto. Sí funciona, claro, antes ha funcionado, lo prometo, prometo que ha funcionado. Ahora. ¿Qué veis ahí? Es una persona andando. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué es una persona andando? Porque tiene la forma, porque los puntos, además podemos decir al, siempre cuando lo ponemos en los cursos la gente dice, es un hombre, ¿por qué anda así? Si fuera una mujer andaría de otra manera, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos la gestal, ¿no? La buena forma, lo que nuestro cerebro hace para ordenar esa información. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes una persona que está gravemente afectada, todo eso no lo hace. Entonces, todos esos estímulos no los integra y los tiene por separado con lo que eso conlleva. Pero aparte de eso, nuestro cerebro es capaz de hacer otro procesamiento, que es un procesamiento de abajo arriba y es un procesamiento automático y depende mucho de la intensidad del estímulo que tú presentes y además, normalmente, es de aparición súbita. Ahí, ¿qué llama la atención? El punto naranja. No habéis hecho un análisis pormenorizado de cuántos puntos hay ahí para llegar a la conclusión de que hay un punto naranja, sino el estímulo ha hecho ¡pum! Eso en estimulación sensorial ¿para qué me sirve? Pues cuando yo estoy poniendo los estímulos, tengo que controlar todas esas cosas. Yo sé que estímulos que sean sobresalientes me van a servir para captar la atención de la persona. Si estoy demasiado tiempo poniendo un estímulo, genero una habituación que ahora hablaremos y entonces ese estímulo pierde fuerza y tu respuesta pierde fuerza. Entonces, cuando tú controlas los estímulos, cuando estás presentándolo, tienes que estar controlando todo ese tipo de cosas. No se trata de... Ahora, por ejemplo, está muy de moda y bueno, ya llevan años pero ahora más todavía. Las aulas se smusselen ¿no? De estimulación sensorial. Todo el mundo que tiene dinero, esto es importante, todo el mundo que tiene dinero se monta una sala de estimulación sensorial y luego dice ¿y ahora qué hacemos? ¿Con la sala de estimulación sensorial? Queda muy bonita, muy estupenda, sí, mucho aparato, mucho tal, pero ¿qué hacemos con esa sala de estimulación sensorial? ¿no? Pues cuando tú usas esa sala lo que tienes que saber es todas estas cosas que estamos contando aquí. Todo eso es lo que subyace debajo de la estimulación sensorial. ¿Que tienes la sala? Fenomenal, fantástico, tienes más recursos. ¿Que no tienes la sala como yo que voy a domicilio? Pues me llevo el maletín de la señorita Pepis y voy sacando todos mis estímulos para hacer estimulación a domicilio. Qué bonito en psicología cuando estudiábamos la carrera y hablábamos de aprendizaje no asociativo, asociativo, la habituación, la sensibilización, el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental, el aprendizaje social, el modelado, los perritos de Pauloff, qué maravilloso todo eso, ¿no? Pues eso se nos olvida y entonces los neuropsicólogos trabajamos mucho con las capacidades cognitivas, atención, memoria, funciones ejecutivas, pero ¿qué pasa si tienes que trabajar con alguien que eso lo tenía y desapareció o no lo va a tener nunca? ¿Qué haces? Algo tienes que hacer, ¿no? Porque no vas a decir no, no se puede hacer nada, que sería lo fácil. Pues todas estas formas de aprendizaje aunque son súper básicas son las que tú vas a usar con ese niño que tiene una grave afectación de desarrollo a ese niño que tiene un trastorno del espectro autista con ese paciente que tiene una demencia ya avanzada con un traumatismo al cráneo encefálico que está en estado vegetativo o en estado de mínima consciencia son las herramientas que tú tienes para poder trabajar con esas personas porque la atención no sabemos si está, si se la espera, pues la memoria ni te cuento porque si no está la atención ya todo lo demás vamos a dejar de preocuparnos por ello. Yo hay una cosa que Paco me grabó a fuego el primer día que yo fui a ver un paciente con él que me dijo nunca puedes salir de un sitio sin haber evaluado la atención y la comprensión. Todo lo demás si puedes fenomenal, fantástico, pero si no solo puedes nunca jamás atención y comprensión salgas de un sitio sin evaluar eso. Todo lo demás bueno, pues si puedes fenomenal. Bueno, pues vamos a repasar esto. esto así tan chuli eso es un premio Nobel así eso ahí esquemático tal no sé qué. El sifón es un bichito que tiene una una branquia entonces tú le tocas y la branquia se esconde, ¿no? Entonces la primera vez que tú tocas la branquia el sifón hace así, la segunda vez que tú tocas la branquia hace así, la tercera vez que tú tocas la branquia hace así, la cuarta, la quinta, la sexta vez ya no hace tanto. ¿Por qué? Porque se ha habituado, ha aprendido en una palabra de forma muy básica porque no es consciente de ese aprendizaje pero lo ha aprendido y ¿qué sucede? Si en un determinado momento aparte de tocarle la branquia haces así y le das un pitido ¡Pi! Pues entonces vuelve otra vez, ¿no? Has introducido la sensibilización y eso es lo que tú vas a usar por eso esta charla se llama Intervención Sensorial desde la Psicología ¿Cuáles son las herramientas que tenemos los psicólogos para hacer estimulación sensorial de manera científica? De manera voy a poner unos cuantas lucecitas lo voy a meter dentro de la sala de New Zealand a ver si pasa algo más allá de que salga así como una moto porque he conectado todos los aparatos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues la habituación es eso, es el descenso de la respuesta cuando tú presentas el estímulo muchas veces y por ejemplo seguro que me estoy ocupando pero es que ¿ves? el maletín de la señorita Pepis cuando yo hago estimulación sensorial por ejemplo del tacto ¿yo qué hago? Pues paso una manopla tiene dos texturas esta está suavecita y esta está espera ¿no? Entonces cuando tú trabajas lo que haces es vas desde lo proximal hacia lo distal y tú haces un pase haces otro pase haces otro pase otro pase y de repente haces esto y miras ¿qué has usado aquí? situado y lo has sensibilizado con un contraste de dos texturas porque la probabilidad de que te dé una respuesta es mayor a que si tú te estás así si tú te estás así pues probablemente no te dé una respuesta cuando estás trabajando con personas gravemente afectadas no se nos olvide entonces estás usando en ese gesto tan sencillo la habituación y la sensibilización no lo haces así porque queda más bonito o más no eso es lo que estás haciendo estás habituando es igual que cuando tú coges el spray para estimular toda la zona de la boca con sabores pues una de las cosas que tienes que hacer primeramente es desensibilizarle porque el hecho de que tú te metan un spray en la boca no todo el mundo lo acepta entonces antes de empezar a trabajar con los sabores a lo mejor necesitas 3-4 sesiones hasta que se acostumbre al tacto del spray dentro de la boca pues eso es la habituación y la sensibilización normalmente es con un estímulo nocivo pero no tiene por qué ser un estímulo nocivo sino un estímulo que sea lo suficientemente fuerte saliente para cada nivel sensorial ¿cuántas veces tenemos que poner la mano en la plancha caliente para saber que no la tenemos que volver a poner? en principio ninguna pero si somos más pequeños y nuestras capacidades cognitivas no nos dan para eso para saber que nos vamos a quemar con que acerquemos el dedo ya nos hemos dado cuenta que no tenemos que volver a hacerlo si no tenemos ningún daño cerebral si tenemos algún daño cerebral pues puede que no sea el caso pero si no tenemos ningún daño cerebral es suficiente pues los estímulos tienen que ser salientes ¿eso qué quiere decir? pues que a lo mejor en la sala de estimulación funciona mejor si la luz ambiente es intermedia o muy bajita y tengo un estímulo luminoso potente para captar la atención o por ejemplo auditivamente vamos a desestresarnos ¿dónde estás? yo es que lo he probado todo antes cerrad los ojos no os durmáis aunque con mi voz me parece que es un poco difícil dormir no os durmáis no os durmáis We will, we will rock you Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street You're gonna take on the world someday You got blood on your face, a big disgrace Waving your banner all over the place We will, we will rock you Sing it now We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man, bidding with your eyes Gonna make you zombies someday You got blood on your face, a big disgrace Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it We will, we will rock you Everybody We will, we will rock you We will, we will rock you Alright Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo era el sonido? Pum, 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 pum Ya os habíais habituado, ¿no? Ya estabais esperando que Freddie Mercury siguiera con el We will, we will rock you Y de repente Se hace Brian May os habéis habituado para meter otro estímulo auditivo que no os esperabais porque seguíais con ese ritmo pimba, 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 pimba pues con eso jugamos en la estimulación sensorial yo puedo poner una música que sea habituada y de repente en esa música pum, meter otra cosa y ver qué pasa que normalmente no os habéis visto las caras pero hay quien estaba y cuando ha metido la guitarra no os habéis visto pero habéis percibido ese cambio pues con la estimulación sensorial jugamos con eso y bueno, ya si juegas con Queen para quien le guste, pues espero que lo puedes hacer con cualquier canción, con cualquier cosa por ejemplo, los niños que no toleran ciertos sonidos lo que se suele hacer es coger una música que les guste de una canción que les guste e ir enmascarando esos sonidos que no les gustan a un nivel muy bajito y van apareciendo a lo largo de la canción y según lo van tolerando lo que vas haciendo es subir el nivel de esos sonidos hasta que lleguen a tolerarlos pero están enmascarados dentro de otra cosa que les gusta y les resulta agradable el modelado como hemos aprendido la mayoría de las cosas viendo a otros y si además el modelo es como yo pues mucho mejor ¿qué hacen los niños en el comedor? en casa no come nada y en el comedor te dicen oye, se come todo claro todos sentados en el mismo sitio y haciendo lo mismo pues la probabilidad de que tú repitas es más que si tú le dices ¡Fulanito! comete esto ¿no? eso del modelo de maestría y de dominio y todas esas cosas que aprendimos hace no sé cuántos años en la carrera pues se utilizan en la estimulación sensorial ¿qué sucede? pues que este mecanismo funciona por una cosa que se llama las neuronas espejo que se activan dentro de nuestro cerebro y por ejemplo se ha visto que las personas con el trastorno del espectro autista esas neuronas no se activan entonces no son capaces de imitar lo que están viendo ese dibujito que está ahí no es otra cosa que cuando tú ves que alguien está haciendo una determinada acción en tu cerebro se iluminan a menor intensidad las mismas áreas que si tú estuvieras haciendo esa acción con lo cual ¿por qué no vamos a usar todas esas cosas en estimulación sensorial si son mecanismos de la psicología que tenemos a nuestra mano todos los días? que se nos ha podido olvidar que existen porque estamos en un nivel un poco más superior yo siempre digo que cuando trabajas con personas que están gravemente afectadas lo primero que tiene que hacer el profesional es aprender a mirar con ojos básicos y eso no es nada fácil pero nada fácil es muy complicado pero se puede hacer ¿qué sucede? que muchas veces nos encontramos con personas que el nivel de arousal está disparado no interno sino lo que nos rodea sobre todo las personas que trabajamos con gente que está gravemente afectada y todos los días te enfrentas a lo mismo y a poner tu estímulo y no hay ninguna respuesta o sea el nivel de tolerancia a la frustración pues tiene que ser bastante bajito porque si lo tienes o sea elevado porque si lo tienes muy bajito pues es imposible ¿qué sucede? nosotros ahora quedamos muchos cursos de estimulación sensorial por eso en residencias de la tercera edad porque se ha puesto muy de moda en montar una sala snusseling en la sala para trabajar con las personas con demencia entonces lo que tiene que entender el personal que es un poco lo que pone ahí con este señor con McDonald's las creencias de los profesionales sobre el manejo a corto plazo de las conductas somos muy de inmediato yo lo quiero todo y lo quiero quiero que responda ya y si le he puesto el estímulo responder ya cuando trabajas con personas que están gravemente afectadas pues no va a responder ya y a lo mejor también tienes que prepararte para que no va a responder y tendrás que trabajar otro aspecto porque puede ser que no responda con la estimulación sensorial que tú le pongas ¿no? entonces ¿qué cosas se pueden hacer? pues reducir las demandas los requerimientos una crisis adopción de estrategias verbales y no verbales ¿cómo nos aproximamos a las personas? yo cuando doy cursos de estimulación sensorial las cosas que les hago hacer pintar en un muñeco que zonas del cuerpo te importa que te toque cualquiera que te toquen los conocidos que te toquen las familias que te toque tu pareja o que te toques solo tú mismo porque cada uno somos diferentes y eso de a los niños ¡ay! que rico eres pues a lo mejor que rico eres el niño no te puede contestar pero por dentro está diciendo ¿por qué no te tocas tú lo que yo te diga? entonces antes de ir a tocar a alguien que no puede contestarme hay que pensar dónde tocamos cómo tocamos de qué manera tocamos cuando yo he cogido la manopla y me la he pasado así parece sencillísimo pero a lo mejor tengo alguna persona que el simple hecho de que te acerque si te pongas a su lado ya eres un estímulo aversivo y entonces tienes que utilizar otra técnica que vamos a ver ahora que se llama desensibilización sistemática para poder llegar a plantarle la manopla en el brazo y luego pasarle la manopla por el brazo eso ya es un hito conseguir que te deje hacer eso entonces es importante y proporcionar apoyo emocional a los profesionales pues eso que trabajamos con este tipo de pacientes pero también tengo técnicas para reducir el arousal interno o sea yo no puedo ponerme a hacer estimulación sensorial con alguien que está agarrado del techo o con alguien que está frito yo tengo que poner un nivel de arousal óptimo entre comillas dependiendo de sus capacidades para poder que procese los estímulos aunque sea mínimamente porque si os acordáis lo que os he dicho es que el objetivo de la estimulación es conseguir una respuesta si no tiene un mínimo de alerta no voy a conseguir absolutamente absolutamente nada ¿no? entonces entrenamiento en relajación claro la relajación os acordáis de la relajación progresiva de Jacobson que estupenda maravillosa pero andar que no te pide capacidad cognitiva para poder hacer una relajación progresiva claro si yo tengo a alguien que está muy afectado venga ponte a hacer o la técnica de relajación por imaginación ya pero es que estamos trabajando con gente que no está ahí ni parecido entonces tenemos que usar técnicas que le ayuden a relajarse pero concretamente la respiración abdominal por ejemplo la respiración abdominal yo me acuerdo cuando la tuve que aprender que me gustaba de esa ayuda a concentrarme para infrar solo el estómago ¿no? porque no era capaz de visualizar ¿qué tal si hace eso poniéndome una pelota encima de la tripa y que al principio seas tú quien acompañes la respiración te fijes en su ritmo respiratorio y tú empujas la pelota cuando coge el aire y cuando suelta subes empujas subes empujas subes ¿qué estás creando? estás usando ahí un condicionamiento lo que estás haciendo es un estímulo una respuesta un estímulo una respuesta un estímulo una respuesta ¿vale? entonces usamos esa técnica para enseñar a relajar a una persona cuyas capacidades cognitivas le impedirían hacer una técnica de relajación al uso como podamos hacer cualquier uno de nosotros terapia cognitivo-conductual para aquellos que puedan usarla obviamente entornos multisensoriales pues ahí tenéis una serie de artículos en los que se ha comprobado que esos entornos multisensoriales tienen una serie de efectos en la frecuencia cardíaca en el aerosal el ejercicio físico por ejemplo hacer ejercicio físico en algunos casos con los que están como una moto pues en un momento determinado que se pegue siete carreras es más práctico que intentar que se siente cuando se pega las siete carreras se cansa un poquito y entonces ya nos sentamos ¿no? yo por ejemplo tuve un chico con el que trabajamos que tuvo un traumatismo nuestro amigo el heavy que hemos comentado antes y este estuvo en otro centro haciendo rehabilitación y le hicieron una rehabilitación motora fabulosa porque le dejaron como una moto nunca mejor dicho no se sentaba absolutamente para nada su madre le daba de comer persiguiéndole por toda la casa con una cuchara así le daba de comer entonces claro cuando nosotros entramos dijimos no aquí lo primero que tiene que hacer es que se siente o sea olvídate de cualquier otra cosa es que se siente ¿y cuál era la recompensa? usábamos el condicionamiento instrumental puro y duro porque su cerebro no le daba para más ¿cuál era la recompensa? pues daba dos minutos iba a decir uy que va tres segundos yo le sosté y sonaba un pitido le dejaba que se diera una vuelta por la habitación y después se volvía a sentar le estoy reforzando le estoy dando un refuerzo que es dejarle que para él el refuerzo es ese para otro puede ser otra cosa pero para él el refuerzo es ese es encontrar lo que le sirve y las técnicas reforzadoras que estamos diciendo ahí luego las técnicas basadas en la presión pues esto nosotros no sé si hay aquí algún fisio o algún terapeuta ocupacional pero los neuropsicólogos y los psicólogos no solemos explicar este tipo de técnicas pero es bueno que las conozcamos la presión presión pasiva del músculo y de las articulaciones con manipulación que lo que se hace es coger ¿me prestas tu brazo? lo que se hace es coger las manos y poner las huecas ¿vale? y lo que haces es aplicar presión en las zonas del músculo o las zonas de las articulaciones ¿vale? entonces es una cosa que se suele usar para relajar ahora hablamos masaje muscular profundo el sirias el sueco y el tailandés no me digáis cómo se hace un masaje tailandés o un masaje sueco porque no lo sé pero son todas esas técnicas aquí tenemos a nuestra amiga ¿nos gusta que nos den un abrazo? sí no puede ser tal vez ¿no? pero en general un abrazo cuando tú estás alterado emocionalmente una presión mantenida lo que te hace es bajar el nivel de activación el kit de la cuestión está en que seas capaz de mantener la misma cantidad de presión en el tiempo esto porque lo digo porque cuando tenemos una persona que está muy agitada y la agarramos efecto rebote lo que hace es intentar liberarse pero si tú eres capaz de aumentar el tirón y seguir apretando al final acaba reduciendo pero claro tú tienes que ser consciente como profesional de si eres o no eres capaz de aguantar esa presión y esa patada ese codazo en el ojo ese tipo de cosas pero es una técnica que se utiliza porque hace todas esas cosas a nivel de nuestro cuerpo no es que lo diga porque sí sino porque a nivel de nuestro cuerpo hace todas esas cosas y la presión mecánica profunda además se sabe que interviene en un incremento en la actividad vagal reduce el tono muscular reduce la activación emocional hay un incremento en la sincronización con el electroencefalograma y una reducción en la electromiografía en la tensión en los músculos hay formas más fáciles presión estática aquí estas fotos me las ha prestado Paco que es Don Foto ¿qué se hacía con los bebés antes? se los fajaba ¿no? y nos ha puesto Paco ahí hasta la Virgen María o sea que esto viene de lejos ¿no? no es que es una cosa que se haya inventado entonces todas esas cosas cuando tú presionas el músculo de forma estática se producen todas esas y hay estudios hechos entonces una de las técnicas que tenemos para poder trabajar cuando hay una activación es la presión hay una señora que se llama Temple Grandin que es una persona que tiene autismo es ingeniera agrónoma es autista de alto rendimiento ¿no? y esta señora trabaja con las vacas entonces va por las granjas y cuando las vacas están estresadas pues como dice Paco no es capaz de saber qué te pasa a ti pero sí es capaz de saber qué le pasa a la vaca conectar con la vaca y entonces pues la vaca está estresada pues hay que hacerle esto hay que ponerle lo otro lo demás allá y ella descubrió que le gustaba la sensación del abrazo pero si ella podía controlar ese abrazo ser ella la que decidiera cuánto dónde y cómo y por eso inventó la máquina de los abrazos una máquina en la que tú te metes y tú regulas la intensidad con la que quieres ser abrazado o presionado y le ayudaba a calmarse hay una película de esto sí una película se llama Temple Grandin sí entonces ¿qué pasa? pues que a ver la máquina no es portátil entonces es complicado pero ahora hay un montón de cosas que sirven para eso precisamente hay un señor en Cataluña que se llama Ramón Nobel que no sé si os suena es psiquiatra este señor trabaja con todo este tipo de materiales en población psiquiátrica para reducir psiquiátrica importante para reducir la cantidad de medicación de antipsicóticos ansiolíticos que se les dan a estas personas que están polimedicadas a través de controlar esos ataques de ansiedad esos ataques psicóticos mediante este tipo de productos que son veis es una manta que tiene peso estos son productos muy caros si alguna vez los fabricáis lo que tenéis que hacer es aseguraros que todo lo que pongáis tiene un peso uniforme y otorga un peso al cuerpo porque luego he visto cosas por ahí fabricadas que son como para alucinar en colores el low cost está bien pero no siempre es lo más adecuado entonces tenéis los chalecos y de lo que se trata es de que tú condiciones a la persona para que cuando note que va a tener ese brote ese acceso te pida el chaleco y tú que no hace falta que te diga oye por favor me das el chaleco no tú tienes un con el chaleco si es que no hay lenguaje o tienes un código una seña que te pueda dar para que tú le pongas el chaleco y ya reducir ese nivel de ansiedad o sea que la presión es otra técnica que se puede utilizar dentro de la estimulación sensorial técnicas reforzadoras pues el reforzamiento diferencial el reforzamiento sensorial no contingente a la conducta dieta sensorial que ahora lo vemos control de antecedentes enseñanza de estrategias todos son técnicas que están dentro de la psicología no nos hemos inventado nada nuevo sino que tú sabiendo qué es lo que quieres trabajar cuál es tu objetivo y a quién tienes delante eliges una cosa u otra en cada momento refuerzo diferencial ¿qué sucede? que cuando tú tienes uno que está a tope el que le quites pues a lo mejor es contraproducente lo que tienes que hacer es intentar reforzar una conducta alternativa tenemos una persona con una demencia ya avanzada que deambula pumba 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 todo el rato dando vueltas ¿no? y está en una residencia ¿qué es lo que se suele hacer? sujeción mecánica te siento te pongo tu cinto y claro hay algunos que se sorprenden y dicen es que se ha soltado el cinto digo mira ahora te vas a sentar tú y te voy a poner yo el cinto y te voy a decir que te estés quietecito a ver si te gusta si te gusta fantástico si a esa persona que está deambulando le das un sentido a esa deambulación a María le encanta dar vueltas y es la hora de ir al comedor nos llevamos a María a poner las mesas del comedor porque como María deambula pues María va con los manteles y va soltando un mantel en cada mesa va soltando un tenedor en cada mesa va haciendo la estimulación sensorial no es para hacerla solo en la sala es para hacerla en cualquier momento del día que se requiera esa estimulación sensorial porque al final lo que tú quieres es que se generalice el concepto snusselen es snusselen 24 horas no solo dentro de la sala sino que tú seas capaz de crear un ambiente snusselen en una residencia en un centro de día en un cole de educación especial donde sea ¿no? entonces ahí hay otra cosa que dice que si se impide alguna dimensión de las consecuencias sensoriales de las conductas autolesivas disminuye su frecuencia de ocurrencia ¿no? muchas veces hay otra cosa muy importante que no la he puesto ahí me acabo de acordar fíjate otra cosa que tenemos que hacer es un análisis funcional de la conducta qué bonito ese término que nos enseñaron y se nos olvida conducta antecedentes conducta consecuentes qué pasa justo antes qué pasa justo después porque si yo puedo controlar eso a lo mejor puedo modificar la conducta lo que pasa que hacer un análisis funcional de la conducta con personas que están gravemente afectadas o con niños con un trastorno importante en el desarrollo es muy complicado para el profesional y resige un trabajo de observación súper potente pero hay que hacerlo entonces ¿qué pasa cuando empieza a golpear la mesa? ¿por qué golpea la mesa? ¿cuál es la razón que golpea la mesa? está recibiendo estimulación y esa estimulación tiene un sentido tienes que ver por qué a lo mejor lo que le mola es el sonido ¿qué hace? pum 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 si tú le quitas ese sonido a lo mejor la conducta se baja nosotros lo hicimos con un señor que su mayor afición era estar todo el día así claro esto dos minutos se tolera todo el día te da ganas de tirarte por el balcón su mujer ya estaba vamos su mujer iba con cascos por la casa con eso os digo todo entonces una de las cosas que hicimos porque además él no andaba estaba en silla de ruedas y claro siempre estaba próximo a una mesa o alguna cosa donde podía estar dando el castañazo entonces lo que hicimos fue ponerle condicionarle la mesa de la cocina que era donde estaba la mayor parte del tiempo y le pusimos en la mesa una esta de goma espuma de este de ese tamaño entonces golpeaba encima de la goma espuma claro no sonaba entonces ya dejó de ser interesante entonces cada vez lo que hacíamos era irle reduciendo el grosor de la goma espuma hasta que lo dejamos entonces la conducta no desapareció porque claro era una estereotipia de años de evolución quita tú eso pero ya lo único que hacía era esto o sea el movimiento no se lo quité pero ya no hacía ruido con lo cual eso si te molesta el movimiento pues no lo mira y ya está entonces todo ese tipo de cosas son las que tú tienes que tener en cuenta que los castigos entonces pues es mejor siempre reforzar cosas alternativas que sean funcionales para la persona y con las estereotipias pues para la persona aunque a ti te resulten desagradables o molestas de ver para la persona son estimulantes son reforzantes entonces si quieres quitarlas tienes que averiguar qué es lo reforzante qué es lo que le está faltando que esa estereotipia le proporciona una forma de refuerzo para que se repita en el tiempo y eso no es nada fácil no se hace ni un día ni dos ni tres ni cuatro es un trabajo de observación importante y complicado pero si llegas a averiguarlo puedes cambiarlo y eso es súper importante sobre todo para la persona y para los de alrededor al final ¿no? vale ¿qué más? la dieta sensorial ¿qué pone ahí? bueno pues esto de dieta sensorial no es que se coman los estímulos ¿vale? sino simplemente que tú le proporciones los estímulos que necesita cada persona en un momento determinado y cada uno de nosotros necesitamos una cosa diferente entonces son actividades que ayudan a la persona a tener un nivel de alerta adecuado a tener un nivel de alerta adecuado puede ser por ejemplo las cajas antiestrés tengo en una caja una serie de objetos sensoriales que a mí me ayudan a bajar mi nivel de arousal pues yo que sé en los niños muchos tienen su cuando empiezan a ir al cole van con su trapito de apego su muñeco de apego su no sé qué ¿no? pues eso les ayuda a reducir el estrés que les produce ir por primera vez al cole a un sitio que no conocen tal ¿no? bueno pues a lo mejor en un momento determinado cuando estoy muy alterado ir a mi caja a tocar a coger a agitar algo porque el sonido me tranquiliza me resulta estimulante pues yo voy con mi cajita a todas a todas partes pero también puedo hacer descansos sensoriales a lo mejor estoy en una sala que es superestimulado ¿por qué? porque estoy en una sala con otros y yo no tolero bien los ruidos y allí todo el mundo está pegando voces a lo mejor tengo que salir y volver a entrar o no hace falta salir porque salir significa que te quito del grupo pero te pongo unos cascos con la música que te gusta y entonces estoy haciendo estimulación sensorial y estoy reforzando con dudas alternativas estoy usando técnicas psicológicas dentro de la estimulación sensorial o puedo hacer un refugio sensorial en un rinconcito de la sala para Pepe que en un momento determinado se pone como una moto pues Pepe al rincón cito sensorial y en su rinconcito sensorial una pelota luminosa un paño que araña y un no sé qué y se queda a lo mejor el rincón sensorial es ponerle la luz negra y ya está para cada uno será una cosa diferente ¿qué más? cambio de postura eso es una cosa que estáis haciendo todos ahora mismo el nivel de alerta aquí os acordáis de la primera unidad que hemos dicho ¿no? estaba aquí en el tronco hay una cosa que se llama formación reticular y la formación reticular es la que te dice si estás despierto o estás dormido entonces la formación reticular cuando tú te vas tumbando dice ay qué bien qué gusto está pesada ya no tengo que prestar atención a nada más y ya me desconecto que es lo que nos pasa cuando nos ponemos a leer en la cama pues claro la postura así el libro así y hacemos y nos quedamos sopa pero la formación reticular si tú te pones te incorporas dice ojo estímulos a mi alrededor tengo que prestar atención ¿no? esto no lo digo yo se han hecho estudios hay una señora neuropsicóloga se llama Bárbara Wilson que es una pasada escucharla hablar hizo un estudio trabajaba con personas en estado vegetativo hizo un estudio los conectó a la máquina de resonancia magnética funcional esas cosas que se hacen fuera de España que aquí es como muy raro ¿no? pues los puso en el plano vertical y a un grupo le dio estimulación sensorial en su situación habitual de encamado tal y a los otros los puso en el plano vertical haciendo estimulación sensorial y los dos conectados a la máquina de resonancia magnética y se vio que los que estaban en el plano vertical su cerebro aún estando muy dañado se activaba más que los que estaban en el plano horizontal o sea que la postura es súper importante para mantener el nivel de alerta aquí todos os habéis recolocado entre tres y cuatro veces y el recolocarse significa que me estoy despistando y esta mujer me va a poner me va a ver la cara que se me está cambiando y entonces voy a incorporarme un poco para ver si así estimulo ¿no? bueno pues cuando estéis trabajando y trabajéis con personas con niños con adultos con quien sea que el nivel de alerta empiece a descender cambiarlos moverlos cambiarles la postura y una de las cosas que más chute permitidme la expresión le da a la formación reticular es ponerte descalzo y pisar el suelo porque la presión que se ejerce en la planta del pie llega directamente a la formación reticular o sea que si tenéis alguno que no hay manera descalzadlo bien y ponerle los pies bien plantados en el suelo para yo no me lo creía hasta que mi compañero el fisio me lo demostró y dijo que no ahora lo vas a ver y verdaderamente a lo mejor el nivel de alerta que consigues es a tres minutos pero bueno tres minutos que tienes para ponerle tres o cuatro estímulos hasta que se te vuelva otra vez y tengas que volver a reactivarlo así que postura muy importante esto que le decimos a los niños de siéntate bien no pongas la cabeza así porque te pongas a escribir no sé qué no la postura está directamente relacionada con la atención cuanto mejor postura y más elevada mejor nivel atencional o sea que si vais a hacer estimulación sensorial la persona tiene que estar en una postura cómoda pero lo más elevada posible porque quiero que estés alerta y proceses los estímulos ¿cómo vamos? voy bien hipersensibilidad vale vale hay un desarrollo de la sensibilidad del procesamiento de los estímulos según este señor que se llama Paul Pagliano al principio los ignoras de forma no intencional ¿no? cuando un bebé no es que ignore los estímulos pero hay algunos que los procesa y otros que no luego se pasa a tener un contacto inicial y retiro inmediato voy a probar a ver qué pasa con el estímulo y me quito ¿no? curiosidad curioso pero cauteloso voy a ver qué pasa ¿no? pero ahí hay y luego encuentro placer en la estimulación ¿no? en tocar una cosa en escuchar una cosa en ver una cosa entonces eran las fases por las que uno pasa cuando procesa los estímulos hay una fascinación por el estímulo un estímulo nuevo a todos nos llama la atención ¿no? y esto los que usan el marketing se lo saben que no veas entonces te quedas ahí clavado te fascina y ya deja de esto se ven los niños vamos ¿cómo mola esto? dos segundos ya no mola otra cosa pues cuando estemos haciendo estimulación sensorial depende de con quién estaremos haciendo esa estimulación tenemos que tener muy en cuenta este principio ¿qué sucede? que yo me puedo quedar ahí fascinado y fascinado y fascinado y fascinado y ahí me he quedado y entonces eso se convierte en una obsesión ¿cuántos de los que tenemos que se nos quedan mirando así a la cara? y así y así y así y siguen mirando a la cara y siguen mirando a la cara y no se desenganchan pues es importante hay una incapacidad para interpretar la experiencia sensorial y una inmersión dentro de la sensación pero no son capaces de procesar ese estímulo no quiere decir que porque te esté mirando a la cara esté viendo cómo es tu cara ni nada por el estilo sino simplemente es que se ha quedado enganchado digo la cara porque es algo un estímulo siempre muy llamativo ¿no? cualquier otro un sonido un tacto estoy todo el rato tocando 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 no estoy procesando si eso está áspero o está suave sino simplemente es que me he quedado enganchado ¿no? y entonces al final se convierte en una estereotipia al final esto que en un principio yo lo toqué y dije ay que guay pero me he quedado ahí y ahora ya es una estereotipia ahora ya no puedo deshacerme de ello ¿no? ¿qué hago con eso? pues yo puedo trabajar con la desensibilización sistemática con ejercicio físico con medicación por supuesto a ver hay en algunos casos que hay que medicar sí o sí o sea esto es así la estimulación multisensorial o el diseño de ambientes accesibles diseño de ambientes accesibles según la persona por ejemplo en las salas Snusselen tú puedes enseñarle un pizzo para decir que va a la sala Snusselen pero ¿y si el que tienes no ve y no oye? eso de ponerle una música de entrada no a lo mejor tienes que buscar un olor y asociar el olor a la entrada a la sala y otro olor a la salida de la sala con lo cual eso de hacer los ambientes accesibles es accesible dependiendo de las capacidades del que yo tenga adelante la desensibilización todos esos que están puestos ahí pues son programas que se sabe que funciona en desensibilización que no vamos a entrar en todos ellos pero sí que es bueno que lo sepáis ¿no? entonces si en presencia la sensibilización sistemática la base que es que si en presencia de un estímulo evocador de ansiedad puede conseguirse una respuesta antagónica que suprima total o parcialmente las respuestas de ansiedad entonces se debilitará el vínculo de unión entre dichos estímulos y la respuesta de angustia que es lo que se hace al tratar una fobia pero yo puedo trabajar con alguien como os he dicho antes que tenga aversión a que lo toquen y tu intervención empiece porque el día uno te sientas a su lado bueno a su lado miento está aquí y a lo mejor te sientas allí y hablas y a lo mejor si te tolera pues a lo mejor al día siguiente te puedes sentar aquí y al día siguiente te puedes poner la mano aquí y quitarla y le puedes poner un poco más presión mantenida y luego a lo mejor puedes hacer así y no directamente ponerte a hacer estimulación sensorial con la manopla que se te va a poner así y no vas a conseguir absolutamente nada o sea que la sensibilización sistemática es una técnica de psicología muy básica pero que funciona sobre todo cuando las capacidades cognitivas no están ni se las espera vale todas esas son las fases que no las voy a explicar pero que las he puesto lo que quería que tuvierais en cuenta que es una técnica que aunque la persona no sea capaz de verbalizar qué le da miedo y qué no tú mediante estimulación sensorial puedes hacer una escala para saberlo y la relajación como hemos visto antes qué tipo de relajación le va a esa persona pues la de Jaco Son me cuesta hasta a mí cuando la aprendí en la carrera decía esto es un horror yo no me voy a relajar en la vida con esto la imaginación pero sí que puedo mediante la estimulación dentro de la sala con una música con el colchón de vibración con la cama de agua o con cualquier otra cosa que se os ocurra construir una jerarquía al final para la desensibilización tú necesitas saber qué es lo que me produce más ansiedad y qué es lo que me produce menos ansiedad si tú estás fenomenal puedes verbalizar yo tengo miedo a subir en el avión pues es que ya estoy dentro del habitáculo del avión que ya no puedo más que vamos tiene que venir la azafata a darme un valium porque si no a mí me tienen que sacar de allí eso está fenomenal cuando tú puedes verbalizarlo pero y si no puedes verbalizarlo pues lo que tú tienes es que ir dándole las opciones para que te vaya diciendo tan sencillo como gustar, no gustar gusta, no gusta y hago una jerarquía nada o me da miedo poco, miedo miedo mucho o muchísimo y a ver dónde nos colocamos eso es una forma de hacerlo gráfico no necesito tener un lenguaje súper elaborado para señalarte ahí o puedo usar un termómetro entonces a mí es que me da cosa tocar ¿no? y qué es lo que te da cosa tocar ¿no? qué es lo que menos cosa te da bueno pues es que la madera me da igual pero es que si tengo que tocar el vidrio me pongo de los nervios ¿no? bueno pues con ese termómetro yo sí que puedo un niño que tenga más o menos una capacidad de atención lo puedes hacer o con una persona de los míos que están en mínima consciencia lo puedes hacer lo que pasa es que te costará no vas a llegar el primer día y te va a decir esto, esto, esto y esto pues no exposición pues como lo hago dependiendo por el estresor más bajo de la jerarquía y sobre todo nunca jamás le llevo al máximo nunca nunca siempre intento quedarme a las puertas de pero no porque como me pase voy a hacer un efecto rebote voy a conseguir una respuesta aversiva y entonces ya no voy a poder seguir con la jerarquía entonces nunca jamás me paso me puedo poner yo de modelo o puedo poner a otro que sepa que es un modelo atractivo porque a lo mejor yo no sirvo porque no tengo las mismas características que esa persona y el modelo de iguales ya lo hemos dicho antes funciona mucho más que el modelo de dominio puedo hacerle un esquema que dije cuando esté cuando tenga miedo cuando esté que no puedo más que hago respiro como lentamente pero todo eso ya lo he trabajado por partes antes esto es como ya el final y pensaré pues aquí en pompas que le gusta o pensaré en una playa o pensaré en los dibujos del Bob Esponja o yo que sé que sea pero para llegar aquí he tenido que trabajar todos y cada uno de los pasos y eso es una estimulación sensorial para cada uno de los canales lo puedo hacer para el canal visual lo puedo hacer para el canal auditivo lo puedo hacer para el canal olfativo lo puedo hacer para cada uno de los canales siempre y cuando yo tenga claro cuál es mi objetivo y generalizar que es lo más difícil de todo porque qué guay lo hacemos en situación de laboratorio pero luego hay que hacerlo el resto entonces ¿qué sucede? pues que lo que tú tienes que asegurarte es de hacerlo en el mayor número de situaciones posibles porque cuentas con que la persona no tiene esa capacidad de generalización porque ese lóbulo frontal no está funcionando como debe y entonces tienes que ser tú el que te conviertas en su pepito grillo y en su lóbulo frontal externo y le ayudes a generalizar a esas situaciones y por sensibilidad ahí tenéis una serie de técnicas que hay cuando lo que es al revés antes lo hemos hecho por defecto y ahora lo que o sea por exceso y ahora está por defecto alguien que no tiene sensibilidad por ejemplo pues como trabajamos utilizamos normalmente dos canales que es que tú mires haces que la persona mire el movimiento del tacto que tú le estás pasando y cuando ya lo haya visto y entienda que eso está o entienda holocondiciones mejor dicho a mirar eso le pide se cierra los ojos o se le tapan los ojos y sigues haciendo exactamente lo mismo hasta que esa sensación que tú has creado desde fuera visualmente se convierta en una sensación táctil esto lo he contado yo en tres milisegundos o sea esto lleva una serie de sesiones y bastante y bastante paciencia ¿vale? se pueden usar varias vías varias vías sensoriales ¿veis ahí? os lo pone un minuto me queda las fases tacto constante versus movimiento direccionalidad ahí pone las fases pero lo que es muy importante en estimulación sensorial es aprender todo pero en estimulación sensorial cuando el nivel de respuesta es muy bajito es aprender a escuchar y a ver con los ojos de esa persona ponerte en su lugar bajarte de tu pedestal y ponerte a su nivel e intentar ver qué te está diciendo con la respuesta que te está dando aprender a hablar su lenguaje que es muy difícil pero si consigues aprender a hablar su lenguaje tienes más posibilidades de conseguir algún tipo de cambio y con esto y un bizcocho iba a decir hasta mañana a las 8 mira las son menos 3 minutos pues ahora ruegos preguntas cosas inquietudes soy totalmente incapaz de procesar todo lo que me ha contado esta mujer lo que buenamente queráis estoy a vuestra disposición y no sé si por ahí acabo de preguntar si hay alguna pregunta bueno muchas gracias Macarena oye vamos a darle un aplauso que está fenomenal pues tenéis que hablar por el micrófono que no somos muchos pero es que así en videoconferencia pues se escucha la pregunta vale levantar la mano no tienen preguntas vale me da miedo que Rocío me pregunte a algo me da miedo no yo yo sí que yo sigo un poco con mi tema y es el siguiente la evidencia científica de muchos tratamientos que se están empleando ahora no solamente con enfermos como tú estás tratando bueno y de otro tipo también sino con niños muchos métodos que desde mi punto de vista no tienen ninguna evidencia científica incluso está descrito en el colegio se ha dado alguna conferencia entonces yo no sé cómo lo interpretas tú o qué soluciones lo ves cómo lo ves a nivel de solución porque bueno yo no lo mala a nivel de solución yo creo que es complicado nosotros por ejemplo yo puedo hablar de lo que es mi experiencia con la estimulación sensorial y después de llevar muchos años trabajando en esto hay corrientes pues que toda esta parte que yo he explicado del cerebro y todo pues eso como que no lo tienen en cuenta y es simplemente pues probar yo también pruebo pero pruebo con un conocimiento teórico detrás con un intentar saber cuando yo presento un estímulo a qué zona del cerebro quiero llegar o por qué estoy presentando ese estímulo de esa manera y no de otra porque cuando yo estimulo un en mi cuerpo y después otro por qué lo hago así y no estimulo por ejemplo primero los brazos y después las piernas pues porque mi cerebro está contralateralizado y la información la recibe de esa manera entonces yo intento hacer la estimulación de esa forma a partir de ahí pues no lo sé yo he ido a conferencias a sitios en el que he escuchado cosas pues que me dejan un poco sorprendida ¿no? hace poco estuvimos en uno y nos contaron una desensibilización sistemática llamándola de otra manera y no sabiendo lo que comporta una desensibilización sistemática ¿qué podemos hacer? pues no lo sé luchar contra o sea con nuestra experiencia e intentar nosotros demostrar lo que realmente tiene una evidencia por ejemplo la estimulación sensorial tampoco está demostrado científicamente ¿vale? que sea eficaz con científicamente me refiero que no tenemos 350 sujetos a los que les hemos aplicado ¿vale? que las pruebas que se tienen son con diseños de caso único y entonces pues eso ya sabemos que científico 100% no es pero sí que la clínica nos dice que se consiguen que se consiguen cosas ¿y no crees que tiene que ver con la falta de formación? ah bueno eso estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo lo que tú has dicho si no se sabe cómo procesa el cerebro la información en cualquier sujeto malamente se pueden hacer tratamientos claro entonces yo creo que ahí sí que se tendría que insistir en que la formación es importante la formación y por ejemplo yo le doy muchísima importancia al tema de la evaluación o sea para mí para mí es fundamental evaluar antes de trabajar esto que parece algo muy no todo el mundo lo tiene claro que hay que hacer una buena evaluación antes de ponerte a trabajar porque si no sabes de dónde partes no sabes hacia dónde vas y no quiere decir que la evaluación la tenga que hacer una persona determinada que la persona que tenga la formación para hacer esa evaluación Paco siempre cuenta el caso que la primera persona que trabajó con las alas snusselen aquí en Madrid era una trabajadora social no era ni psicóloga ni terapeuta ocupacional ni neuropsicóloga ni nada pero fue una persona que se preocupó de formarse y llevó a cabo la estimulación sensorial pero para mí estoy totalmente de acuerdo que la formación es muy importante y todas las personas que trabajamos con el cerebro deberíamos conocer cómo funciona el cerebro creo que eso es totalmente básico me da lo mismo el perfil profesional que tengas creo que eso es básico y creo que eso falla que eso falla sí sobre todo muchas veces en los informes a mí me llegan informes con 40 páginas y yo juro que yo no sé hacerlo entonces yo creo también ahí debía de llamar un poco la atención de hacer informes desde un punto de vista más serio porque para luego a lo mejor decir impresiona déficit de atención digo bueno yo me he leído 40 páginas no me las leo lo debo decir porque entonces yo creo también se podría llamar un poco que lo que yo intento es un poco la discusión sobre ese tema de que tanto los informes como la evaluación se hagan pues por la forma más rigurosa posible efectivamente eso no quiere decir que yo no tenga mi autocrítica y que crea que lo hago perfecto no todos pero sí que a lo mejor una cierta reflexión sobre ese tema lo que pasa lo que pasa que es muy yo me encuentro que es yo lo hago intento hacerlo pero reconozco que es complicado sobre todo pero eso porque falta formación cuando tú encuentras algo que ves en la clínica diaria después que le des una explicación a nivel cerebral eso no todo el mundo es capaz de hacerlo pero porque realmente es lo difícil lo difícil es darle una explicación de por qué está haciendo eso y por qué lo está haciendo así y lo que no lo está haciendo a veces es porque es imposible de saber pero en muchos casos sí es imposible saberlo pero claro es más fácil pues eso poner impresiona de los anticomiciales yo muchas veces tengo que explicar qué significa tomar pues cualquier antipiléptico cualquier anticomicial en el cerebro de un niño porque es necesario tenerlo en cuenta qué significa y muchas veces todo eso se olvida que son conceptos que a lo mejor pues tenemos que reciclar todos desde mi punto de vista estoy completamente de acuerdo y cada vez surgen más técnicas que realmente tienes que saber si son o no científicas todas las cosas que están ahí puestas en la ponencia son todo artículos en los que se ha encontrado evidencia de que eso funciona que luego puedes llegar a tu personita particular y no funcione bueno pero lo interesante es que tú tengas un abanico gigantesco de posibilidades para usar con tu persona particular chiquitito grande anciano pedro 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 juan llámese x pero eso pedro juan pepa no tdh asperger o traumatismo cranecefálico o ictus no pepe juan pablo porque porque realmente eso es lo que lo que nos hace ser diferentes trabajar con la con la persona porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre así que pero si completamente de acuerdo el micro que va a tomar si gracias Macarena por tu exposición me ha gustado mucho tienes a tu disposición informes médicos no o sea de los neurólogos de los psiquiatras si si te lo dan si si bueno yo he visto algún informe que a mi por ejemplo me gusta mucho un término que es daño axonal difuso o sea me encanta ese término daño axonal difuso que ya con eso lo hemos dicho todo y no hemos dicho absolutamente nada no muchas veces los informes no no son todo lo pormenorizados que te gustaría pero si que es bueno que antes de trabajar pues te los leas y que obviamente para leértelos necesitas conocer la terminología que la terminología no es la de tu trabajo propiamente dicho pero necesitas conocerla necesitas saber que cuando pone EEG a que se está refiriendo y que cuando pone Sialorrea pues que sepas que es que se le cae la baba dicho comúnmente pero son términos que aunque no sean propiamente pues sí que debes conocerlos por eso para mí es fundamental conocer el cerebro lo mejor que puedas dentro de que es un gran desconocido y a mí cada día me sorprende más pero sí claro hay que leérselos fundamental en las diapos en la primera está mi correo por si alguien ahora mismo en el aluvión no le surge nada y luego de repente cuando se ponga a leerla dice uy pues no mente esto no sé a qué viene pues me puede escribir libremente yo contesto de verdad contesto bueno desde casa no te dan las gracias por tu claridad en la exposición pero se ve que no hay tampoco lo sé lo sé abrumar no les ha dado tiempo a procesar no les ha llegado la información se ha quedado a las sensoriales primarias y no ha pasado al lóbulo frontal además es que a las 8 de la tarde que pase al lóbulo frontal es complicado pues gracias Macarena y gracias a vosotros por vuestra presencia y os esperamos ya en la siguiente que es después de navidades ya o sea que es que en educativa ya siempre vamos por delante con lo cual estamos ya en las evaluaciones ya finales aquí en pues nada muchas gracias a vosotros